Bolivia volvió a la carga y la ilusión de ir a la Copa del Mundo Qatar 2022 reverdeció de la mano de su Conejo de la Suerte, luego del triunfo por 3-0 sobre Uruguay, en el duelo correspondiente a la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas y que se jugó en el estadio Hernando Siles. La verde ganó y goleó, en una soberbia tarde del combinado nacional, elenco guiado en la cancha por Juan Carlos Conejo Arce, vital con una asistencia y dos goles que dejan a Bolivia cerca de los puestos de clasificación y con un cierre de año espectacular. La selección de Bolivia con esta victoria reanima sus chances tras la dolorosa caída en Lima ante Perú la pasada semana. Ahora la mirada está puesta en las últimas cuatro batallas del 2022 ante Venezuela y Colombia de visitante y Chile y Brasil de local. Durante el partido Bolivia arrancó a toda máquina con dos hombres de punta y un argumento altamente ofensivo. La verde tomó la responsabilidad de sacar ventaja de la localía y asegurar la victoria y mantener las chances en el último cotejo del año. La férrea defensa charrúa se cerró como un candado. Trató de evitar la sorpresa y la llegada de Marcelo Martins y Víctor Ábrego. La Celeste aguantó los embates bolivianos y apostó por aprovechar el adelantamiento de filas de los locales para buscar el arco de Carlos Lampe. Paulatinamente el encuentro cayó en un pozo carente de emociones. Poco fútbol expuesto por ambos, más faltas y un juego poco vistoso. La primera jugada de peligro real fue para la visita cuando a los 26 minutos de la etapa inicial el meta Fernando Muslera sacó un centro largo y el volante Naitán Nández con buen perfil remató desviado ante Lampe. El susto despertó a Bolivia que a los 29 minutos del primer tiempo abrió el marcador en una jugada extraña. Moisés Villarruel tocó para Juan Carlos Arce, este llevó un centro que Martins no llegó a conectar y Muslera, en su afán de detener el esférico, se vio sorprendido por el efecto del balón que se introdujo al fondo del arco sur del Hernando Siles, en complicidad con su brazo y el poste izquierdo, marcando el 1-0. La Celeste no se dio por vencida y tras el balde de agua fría, buscó el arco de Lampe en la medida de sus posibilidades. En el minuto 44 del primer tiempo, Bolivia aprovechó un grosero error del volante Matías Vecino, quien en su afán de salir mandando el balón al tiro de esquina, en esa acción el Conejo Arce cobró el balón parado y Martins, pese a la marca de dos rivales, se elevó y definió con certero cabezazo, marcando el 2-0. Uruguay entró con todo en el complemento, Bolivia comenzó a cederle terreno y el técnico Farías hizo una correcta lectura del partido y ensayó dos cambios clave, Carmelo Algarañás y Fernando Saucedo. Al minuto de ingresar, Algarañás encaró el área uruguaya y el charrua Giovanni González le cometió falta dentro del área al minuto 15 del segundo tiempo. Acto seguido, Martins cobró el lanzamiento penal y mandó el balón por encima del travesaño. Luego el partido entró en una etapa de juego llano y donde Algarañás y una acción rápida chocó con el zaguero Diego Godín, acción que el juez Wilton Zampallo cobró como jugada peligrosa y expulsó al jugador boliviano. Con uno menos en cancha, la cereza sobre la torta llegó para la verde a los 31 minutos del segundo tiempo. Luego de una acción individual de Erwin Saavedra, cambió de frente y el centro de Fernando Saucedo que Arce, con certero golpe de cabeza, anotó el 3-0 consolidándose como la figura del partido. En conferencia de prensa, el estratega de la verde indicó que recibió amenazas y que analizará, junto a Fernando Costas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol, su continuidad. Hay muchas cosas como para estar feliz, pero la felicidad no es completa. Hoy recibí amenazas, porque no convoqué o no puse a un jugador. Ahora, terminando el partido, llegaron acusaciones de circunstancias personales, reveló Farías. En los próximos días, el entrenador venezolano definirá su futuro y si en 2022 completará el proceso de la selección boliviana.